Muy buenos días a todos, bienvenidos a otro video de Ciber Emprendedor. Vengo a solventar esta duda sobre cuáles son los límites de mercado pago para que no nos informe a la FIP. Bien, esos movimientos, transferencias, gastos, pagos, lo que sea que no supere un cierto límite, no va a ser informado. Pero si te pasaste de la raya, el ente regulador le va a decir a Mercado Pago que te pida explicaciones. Bien, ¿cuánta plata se puede tener en una billetera virtual para no tener problemas con la FIP? Esto está apuntado no solo a Mercado Pago sino a todas las billeteras virtuales de la Argentina. Esta noticia se acaba de publicar en Decentralight sobre este anuncio del gobierno nacional que ya fue días atrás que decía que a partir del 1 de mayo la Administración Federal de Ingresos Públicos, bueno la famosa FIP, estableció nuevos máximos para operaciones realizadas con billeteras virtuales. Bien, a partir de ahora los usuarios deberán saber cuáles son los límites para no registrar ningún tipo de problema con las autoridades fiscales y a su vez tener una adecuada utilización de los fondos. Esto está apuntado a todas esas personas que están moviendo dinero y están en negro. Bien, un dinero negro, un dinero que no está declarado, un dinero que viene de una persona que no tiene monotributo, que no tiene ingresos a través de recibo de sueldo. Bien, ya no es novedad, lo que se está utilizando a billeteras virtuales es enorme. Si nosotros anunciábamos en Ciber Emprendedor años atrás, épocas de pandemia, que esto se veía venir. Bien, el uso de las billeteras virtuales y las personas se las están descargando, están abriendo la cuenta, tienen su alias y empiezan a utilizar el dinero digital. Piensan que es lo mismo que usar el efectivo y no es así. El dinero virtual se puede rastrear, se puede controlar y se puede fiscalizar, bien. Y es por eso que el gobierno va a apuntar directamente a esto para poder hacer la recaudación de impuestos. Llego a este tipo de noticias día a día a través de Decentralike, bien. Es un grupo de Telegram, también una página web, donde día a día se va compartiendo noticias referente a lo que es este tipo de situaciones de los vintage, de las billeteras virtuales, como así también la regulación del dólar cripto, todo lo que sea noticias en base a todo lo digital del dinero digital, se publica en Decentralike. Acá te voy a dejar el QR del canal de Telegram, que ahí todo el tiempo se van compartiendo las noticias y no solamente se comparten noticias, sino que para incentivar a que ustedes se sumen, también se están haciendo sorteos semanales de dólares. Bien, hay uno justamente ahora activo de 50 dólares y todas las semanas se hacen entregas de dólares. Todas las semanas hay sorteos, así que te invito a que estés informado y a su vez también participar. Vamos a continuar. La FIP, bueno, estableció estos nuevos topes, bien. Los saldos finales mensuales que sean inferiores a 200 mil pesos no van a ser reportados a la Agencia de Recaudación de Impuestos, bien. Y acá voy a ir separando para que ustedes entiendan qué es cada cosa, bien. Saldos finales mensuales significa que si vos recibiste 30, 50, 60, 70 mil pesos y eso acumuló 200 mil pesos en tu billetera virtual, listo. A partir de los 200 mil mercado pago automáticamente, automáticamente ya le informa a la FIP que vos tenés ese dinero y que, bueno, después la FIP va a preguntar por qué vos tenés ese dinero, bien. Ahora vamos a estar hablando. Los usuarios podrán recibir depósitos y realizar transferencias mensuales en sus cuentas en montos que no superen los 120 mil pesos, bien. Esto es lo que más se cuestiona justamente porque, está bien, los 200 mil muchos la están piloteando con abrir distintas billeteras. Tienen el Wallah, tienen Mercado Pago, tienen Brubank, tienen Lemon Cash y en todas tienen 199 mil pesos. También sucede que las transferencias, acá es donde más se cuestiona que las transferencias, no es mucho el límite, bien. 120 mil pesos. Eso es algo que hay que prestar mucha atención. Muchas personas están vendiendo productos, venden algún celular por Mercado Pago, venden algún insumo. Cualquier cosa que venden se confían y dicen, bueno, vos tenés Mercado Pago, sí, yo tengo. Es más rápido, no, vos no tenés efectivo, yo tampoco tengo efectivo. Vamos más rápido con la billetera virtual. Y bueno, la billetera virtual no es efectivo. Se puede fiscalizar, se puede controlar, se puede hacer seguimiento. Entonces acá es donde uno tiene que prestar atención porque estas transferencias están siendo monitoreadas si superan los 120 mil pesos. Y las transacciones individuales serán reportadas a la FIB cuando superen los 400 mil pesos. Estas transacciones individuales son tipos de pago, bien. Uno tiene de repente la billetera, realiza pagos, realiza transacciones de manera individual y a partir de ahí van a ser informados a la FIB, bien. Este tipo de transacciones incluye lo que es el envío entre familias, envío directo, bien. Hay que considerar eso porque la FIB en cualquiera de los casos, como dice acá abajo, el ente regulador de nuestro país puede solicitar al contribuyente, digamos, a nosotros, bueno, que justamente muchos no son contribuyentes, información relacionada con el origen de los fondos en el caso de considerarlo necesario. A muchos, y esto no es de ahora, esto es una extensión de límite, lo que se cuestiona es que la devaluación es más grande que lo que avanza en estos límites, pero el origen de los fondos muchas veces es pedido. Que te dicen, decime, che, ¿lo recibiste de un familiar? ¿Lo recibiste de la venta de un producto? Mostrame la factura. ¿Lo recibiste a través de la venta de un servicio que estás brindando? Mostrame que sos monotributista y que estás facturando ese servicio que entregás. A partir de estos momentos ya sabe la FIB que vos tenés esa cuenta de mercado pago, obviamente, pero que estás moviendo un dinero que ya deberías considerar pagar los impuestos. Y acá como consejo, esto es algo personal que te lo quiero transmitir. Si vas a tener estos ingresos de manera recurrente, si ya te estás moviendo ahí por todos lados con 199.000 pesos, o estás vendiendo productos, ya sabés que te puede llegar a ingresar más de ese dinero a tu cuenta de mercado pago, a cualquier billetera digital, vas a tener que considerar hacerte el monotributo. No hay mucha vuelta, ¿bien? Vas a tener que considerar el pago de impuestos o vas a tener que volver al efectivo. El problema es que el día de hoy, si estás brindando un servicio, ya muchas personas tienen la comunidad de las billeteras virtuales y ese producto o ese servicio capaz que no te lo compras porque no estás brindando esa solución. Simplemente por eso, acá el kiosco que tengo en frente de casa no tiene mercado pago y a veces me voy al kiosco de la esquina, a la competencia que está ahí a la vueltita porque justo no tengo efectivo. Entonces vos tenés que considerar, o vas a perder un cliente o vas a darte de alta de monotributo. Eso lo tenés que decidir vos, así que yo acá te vengo a mantener informado. Te invito nuevamente a que te sumes al canal de Central Like para hacerle seguimiento y para seguir hablando todos estos temas. En la descripción del video, en el primer comentario, vas a tener el link al canal de Telegram y de paso vas a estar participando de distintos sorteos que se hacen día a día. Y por otro lado quería avisarles a todos los que vieron en el video de cómo hacer el plazo fijo en dólares a través de la plataforma de Nexo. Bueno, ya me pagaron el plazo fijo. Si vengo acá a la parte de intereses, bien que 11% de interés flexible, que esto es día a día, al estilo mercado pago te va pagando día a día el 11% anual del dinero que vos tengas depositado. Pero si vamos a la parte de plazo fijo, fíjense que ya recibí el dinero de esos dos plazos fijos que creen en su momento por 3 meses. Bueno, de 16 dólares de uno, 3 dólares de otro. Eso es lo que recibí. Cualquiera que quiera crear estos plazos fijos, que quiera informarse sobre cómo hacerlo, acá arriba les va a aparecer la tarjetita. Si no, vayan a la descripción y al primer comentario que va a estar el video sobre los plazos fijos. Donde explico, y también hay videos de Nexo, donde explico cómo enviar pesos argentinos, cómo hacer la transformación a dólar digital, para que ustedes vengan a utilizar este tipo de plataformas que se encuentran fuera de la Argentina, bien, y no están regulados frente a la CNB y demás. Se acaba de publicar una noticia donde ¿cuántos bitcoins tiene Mercado Libre? La empresa de Galperin presentó ante los detalles de su inversión de Bitcoin. Por lo visto tienen 400 bitcoins, que es un total de 30 millones de dólares que tiene invertido Mercado Libre y más de 3.000 Ethereum bajo la custodia de Mercado Libre. Increíble porque esto le da más, todavía más confianza al mercado de las criptomonedas, grandes empresas como en este caso Mercado Libre y también, ojo, que tú puedes apuntar a una posible, a una posible y esto va de la mano con la regulación y es por eso que te invito a que te suscribas al canal porque va un poco de la mano con la adopción, regulación y cómo estas empresas van a empezar a brindar capaz ese tipo de inversión de servicio a través de criptomonedas en sus plataformas. Así que bueno, habría que hacer el seguimiento y ahora me voy a venir a leer la noticia. Pero sobre lo que es AFIP y Mercado Pago ya lo vimos. Cualquier cosa vamos a estar hablando en la comunidad de Ciber Emprendedor. Nos vemos. Hasta pronto. Chau.